Un nuevo hurto se presentó en pleno centro de la capital de Arauca. Delincuentes al parecer ingresaron por el techo a una oficina y se llevaron los elementos de una empresa de audiovisuales. Bueno, sí, en este momento, sobre las seis y media de la mañana recibo una llamada del señor al cual tomo en arriendo una oficina y me dice que está la oficina con puertas abiertas, una cosa a la otra. Y efectivamente me vengo a ver qué se han llevado y si efectivamente hay un hurto dentro de la oficina donde se me roban una cámara, donde se me roban un computador, donde se me roban diferentes cosas que tenía en la oficina. Entonces, se procede a llamar a la autoridad, se procede a llamar a las autoridades a que lleguen y tomen las huellas, a ver si toman algo y ya están en el procedimiento judicial. Según la víctima, Luis Osorio, en el edificio no existen cámaras de seguridad. No, en ese momento donde está la oficina no hay nada con cámaras, no hay ninguna cámara de seguridad que nos brinde el apoyo o el soporte para tener, de pronto saber quién es, ingresa. El arrendatario no sabe por dónde ingresaron, pero la sospecha es por el techo, debido a que allí los delincuentes dejaron un hueco. Esto, pues ahí en el techo, dejaron un hueco grandísimo en el techo, donde se presume que por ahí ingresaron, el techo es de acerolí y al parecer lo rompen con una tijera y un briquet, que es lo que encuentran allá arriba en el techo. Lo más curioso es que estas instalaciones tienen al lado y lado una antena de telefonía celular y al otro una vivienda de dos pisos. Eso es lo que se está en investigación, porque pues al lado, a un costado, queda donde hay una antena, donde hay alambres de púa, donde hay una cosa, no hay por dónde ingresar. Al otro lado también hay una casa de dos pisos, entonces también es muy difícil ingresar y es un segundo piso, entonces estamos esperando. Con este hurto serían dos en la misma cuadra en los últimos 20 días en el municipio de Arauca, a tan solo 100 metros de la estación de policía.